Ella es estrella, estrellita, llegó a mi vida pesando solamente 3 kilos, es una pastor belga, desnutrida, deshidratada. Por dos semanas la tuve con suero y travenoso, le daba de comer, le ayudaba a comer, porque ella no podía comer. Le daba atún, le daba sueros, vitaminas. Ella no podía mover ninguna parte de su cuerpo. De su cuerpo le salían larvas, sí, larvas, pequeños gusanos que le salían por todas partes. Tenía una infección tremenda de estómago y no podía moverse. Teníamos que ayudarle, la limpiaba, la bañaba, le curaba sus heridas porque estaba enllagada. Todos los días tenía que cambiarle el pañal, 4 o 5 veces al día, porque ella no podía moverse. Y así fueron pasando las semanas. Poco a poco la ayudaba a alimentarse, a tomar agua, a moverse, le hacía terapias. Conforme pasaban las semanas, veía unos pequeños cambios en ella. Poco a poco podía mover su cabecita, podía mover sus patitas, pero no podía levantarse. Fue muy difícil, muy duro, muy doloroso para ella, muy costoso, vitaminas, pañales, alimento especial. Pero ni ella ni yo nos dimos por vencidas. Cada vez me alegraba más de ver sus logros. Poco a poco ya defendía su comida de los gatos. Y poco a poco, ella empezó a tener fuerzas. Después ya podía sentarse. Y oh Dios, el día que la vi sentada por primera vez, se me salía del pecho el corazón. Fue una sensación tan hermosa. Y luego, poco a poco, empezó a quererse parar. Con el tiempo, pudo lograrlo. Y así un día, se levantó. Ese día para mí, fue de un gran logro. Aunque tenía sus caídas, ella siempre se levantaba. Y llegó el día. El día de podernos ir, por fin, al refugio. Después de largos cinco meses. Todavía recuerdo el día que ella iba feliz de la vida al refugio. Llegó imponente. Llegó feliz. Hizo amistades, hizo amigos, hizo amigas. Y ella era feliz en el refugio. Pero, como todo animalito, merece un hogar. ¿Y qué creen? Recibo la visita de una familia que estuvo buscando un perrito para adoptar. Y en cuanto vieron a Estrellita, hubo esa conexión tan grande que inmediatamente me dijeron, la quiero. Y Estrellita no se apartaba de ellos. O sea, ella dijo, de aquí soy. Y hoy, Estrellita, tiene una nueva familia. Que la va a amar, la va a querer y la va a proteger. Sobre todo, después de haberles platicado su historia, quedaron aún más enamoradas de ella. Y Estrellita feliz, claro. Me dolió mucho. Porque... Estrella. Por mucho tiempo fue mi bebé. Adiós, Estrella. Y a pesar de todo... No, no, no. Como que sí le gustó la idea. Porque es mi joyita. Pero ella merece una familia que la ame. Que ella sienta ese amor de hogar. Ese amor que solamente un compañero le puede dar. Estrellita, no te digo adiós. Porque no creas que te vas a deshacer tan fácil de mí. Pero de verdad, te deseo que seas la perrita más feliz del mundo. Y te puedan dar todo ese amor que yo te brindé. Pero en un hogar. En un lugar donde tú seas la reina. Te quiero mucho, Estrellita. Porque eres una luchadora. Eres una guerrera. Y eres y siempre serás una joyita del refugio. Te amo.